Amor, ¿quieres ir al cine esta noche? ¿Al cine? Suena bien. ¿A qué hora voy por ti? Déjame ver a las 7 de la tarde. ¿Tan tarde? ¿Pero si sales del trabajo a las 4? Sí, pero tengo que alistarme. Entiendo. Bueno, déjame checo los horarios. Un segundo. Tendremos que estar ahí como a las 7.15. Está bien. ¿Sabes qué película te gustaría ver? Aún no. Amor, ¿quieres ir al cine esta noche? ¿Al cine? Suena bien. ¿A qué hora voy por ti? ¿Sí? Déjame ver a las 7 de la tarde. ¿Tan tarde? ¿Pero si sales del trabajo a las 4? Sí, pero tengo que alistarme. Entiendo. Bueno, déjame checo los horarios. Un segundo. Tendremos que estar ahí como a las 7.15. Está bien. ¿Sabes qué película te gustaría ver? Aún no. Amor, ¿quieres ir al cine esta noche? ¿Al cine? Suena bien. ¿A qué hora voy por ti? Déjame ver a las 7 de la tarde. ¿Tan tarde? ¿Tan tarde? ¿Tan tarde? ¿Pero si sales del trabajo a las 4? Sí, pero tengo que alistarme. Entiendo. Bueno, déjame checo los horarios. Un segundo. Tendremos que estar ahí como a las 7.15. Está bien. ¿Sabes qué película te gustaría ver? ¿Sabes qué película te gustaría ver? Aún no. Amor, ¿quieres ir al cine esta noche? ¿Al cine? Suena bien. ¿A qué hora voy por ti? Déjame ver a las 7. De la tarde. ¿Tan tarde? ¿Tan tarde? ¿Tan tarde? ¿Pero si sales del trabajo a las 4? Sí, pero tengo que alistarme. Entiendo. Bueno, déjame checo los horarios. Un segundo. Tendremos que estar ahí como a las 7.15. Está bien. ¿Sabes qué película te gustaría ver? Aún no. Amor, ¿quieres ir al cine esta noche? ¿Al cine? Suena bien. ¿A qué hora voy por ti? ¿Sí? Déjame ver a las 7 de la tarde. ¿Tan tarde? ¿Pero si sales del trabajo a las 4? Sí, pero tengo que alistarme. Entiendo. Bueno, déjame checo los horarios. Un segundo. Tendremos que estar ahí como a las 7.15. Está bien. ¿Sabes qué película te gustaría ver? Aún no. Amor, ¿sabes qué película te gustaría ver? Aún no. Amor, ¿sabes qué película te gustaría ver? Amor, ¿sabes qué película te gustaría ver? Aún no. Amor, ¿sabes qué película te gustaría ver? Aún no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!